¿Esto vale? ¿Por qué será que solo hay paz? Las cosas buenas quedan atrás ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? Las cosas buenas quedan atrás ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? Las cosas buenas quedan atrás ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? Las cosas buenas quedan atrás ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? Las cosas buenas quedan atrás ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia? ¿Por qué será que todo va a estar de rabia y de violencia?